Y ahora si, y vuelve, Marquitos Alexander, con más fuerza, y con B.A. Rector Internacional Por mi madre ecuatoriana, por destino americano, porque nací en Nueva York, mi padre vive aquí Tierrita y hermosa es, donde mi madre nació, en los Estados Unidos, por destino yo nací Madrecita, para ti Qué triste vivo aquí, lejos de mi madre estoy, mi padre solo está, mi madre llorando allá ¿De qué sirve mi orgullo si mis padres no están bien, mi madre en Ecuador, mi padre en Nueva York? Son dragones, haciendo historias, siempre y por siempre Hey amor, a ver chiquita, para ti Qué triste vivir tan lejos, solo con mi padre aquí, mi madre llorando allá, y cada vez que vengo yo Ecuatoriana, americana, dos amores, yo tengo, venezolana y mexicana Qué lindas, digueñitas, digueñitas de mi vida, morenita de mi amor Tus ojitos, los luceros, que brillan mi corazón Ay amor, para ti Jenny y Estefanía Y para Lucy Qué preciosas flores Cuando voy a Nueva York, allá está mi trigueñita, cuando vengo a Ecuador Aquí está mi morenita, al alto yo las amo Con todito y corazón, siempre, siempre te amaré Toda la vida me amo Yo no sé qué voy a hacer, mi madre llorando está Ay morenita, no llores, contigo regresaré Mi reñita, por favor, consuela mi pena ya Ay yo no sé qué voy a hacer, creo que voy a morir Qué triste vivir tan lejos, solo con mi padre aquí Mi madre llorando allá, cada vez que vengo yo Ay yo no sé qué voy a hacer, mi madre llorando está Ay morenita, no llores, por ti yo regresaré Pares, pollo, cañón, Ecuador Infraya Producciones Internacional Ecuador 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 Ecuador